¡Está bien chido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pierda el equilibrio! ¡Mira, ya se cayó! ¡Casi, casi se cae! ¡Ya me voy a caer! ¡Fácil va! ¡De volado! ¡Uy, la señora! ¡Muy buenos días! ¡Tardes! ¡Noches! Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal y en esta oportunidad les queremos mostrar una de tantas opciones que hay acá para pasarla bien en el Centro Histórico. Sí, así que ahorita vamos a disfrutar un poco de las opciones que hay acá en el Centro Histórico como para andar en bicicleta o como para andar en escúter, así que espero no nos caigan. Y vamos a escoger, miren, andar en escúter. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto cuesta? Quédense en este video. Vaya, miren, ahí van los hipotes con todo, miren. Y aquí estamos, ¿ves? 15 minutos, la... Perdón, 15 minutos, sí, 3 dólares, 15 minutos, 6, 30, 9 dólares, 45 minutos y la hora, 10 minutos. Bueno, para efectos, 10 dólares la hora, ¿verdad? Ay, me confundí. Bueno, para efectos de este video y solo para irnos a quebrar los dientes, vamos a alquilarla por 15 minutos y vamos a escoger estas scooter. Buenas, buenas, por aquí venimos, miren, a alquilar dos de estas. ¿Dos de scooter? ¿De 15 minutos? Sí, de 15 minutos. ¿Cómo se manejan ustedes? A ver, a ver, cuente, espere, le voy a poner el micrófono, cuénteme cómo se manejan estas. Solo se tiene el equilibrio, nada más importa y equilibrarse, empezar a acelerar y el freno nada más. Ah, o sea que es eléctrica. Sí, sí, es eléctrica. Ah, vaya, ¿y ustedes están qué días acá? Desde todos los días, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, viernes, sábado y domingo hasta las once de la noche. ¿Hay bicicleta? ¿Qué más hay? La bicicleta le cuesta en la media hora 1.50, la hora 3 dólares y esto que cuesta los 15 minutos 3 dólares, la media 6. ¿Y para los niños? También, para todos. ¿Para todos? Sí. Ok, bueno, vamos a ver ahí, tal vez no nos quebramos los dientes. Sí. Miren, ¿y por qué se ríe? Ya siente que caigo ahí, ¿verdad? Ya presiente que voy a caer ahí enfocado. No, es fácil. Vaya, pues vaya, pues vamos a ver si es cierto. Vaya, ahorita voy a cancelar. Ahí te dieron ya la tuya, ¿verdad? Sí. No, hombre, ojalá no me vaya a caer. Yo nunca me subido en estas cosas. Pero mira, esa es más alta que vos. Cabal. Mono malo. Vaya, aquí está. Ahí después me da el cambio. Pero ¿y esta no tengo que impulsarme o cómo? ¿Hay que impulsarme? Ah, ok. Ay, no. Me voy a desmadrar. Vaya. Ok. El impulso es lo más que pueda. Y después acelero. Acelero, sí. Aquí está la hora que la entregarían. A lo cual, ¿y 10? 4 y 10. Vaya, dale vos primero. ¿Cuándo le de 5 aquí empieza a acelerar? Con esto, sí. Y el freno solo es este, ¿verdad? Sí, el freno, sí. Va. Va, dale vos primero, a ver. Ay, no. Ya se va a caer, ya se va a caer. Mira, ya se va a caer. El agua de copa a cora. Ah, vaya, sí pudo. Ya puedo yo también. Vaya, vamos. ¿Cuál es el acelerador? Este de aquí, ¿verdad? Este no es el siguiente. Ah, va. Ok. Miren, a mí se me va a dificultar bastante por la cámara. Quiero ver si la puedo posicionar por aquí, mi gente. Solamente para impulsarme. No. Bueno. Decíle que te la cambio. Sí, va a estar bien difícil, pero bueno. Vamos. Wow. Y ahí vamos, miren. Vamos a darle vuelta a la cámara. Allá está la niña, miren. La cipota, perdón. Wow. No voy a chocar con alguien. No, pero es que fíjense que a mí me va costando un poco porque voy sosteniendo la cámara. Sinceramente me va costando mucho. Pero wow, qué fuerza tiene. Ahí vamos, miren. No, pero está genial esto. Está bien chivo. Está bien chivo. Ay, 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 ay. Pierda el equilibrio. Miren, se cayó. Casi, casi se cae. Ya me voy a caer. ¿Qué te pasó? Mucho aceleré, me dio miedo. Mira, tenés la cámara para que me grabes. Vaya, vaya. Hoy sí, miren. Esto es muy fácil. Solamente cogen impulso y van acelerando. Aquí trae el acelerador, ¿acercá? Aquí trae el acelerador. Obviamente aquí no se mueve, ¿verdad? Aquí trae el freno. Y cuando se impulsan, aprietan el acelerador, mantienen el equilibrio y listo. Ahí va, miren. Ahí no, más. Ahí va. Por Dios, que si te caes me muero de la risa. No frenen muy fuerte porque ya ven que funcionan muy bien los frenos. Ya vieron. Si es bien fácil, es bien fácil. Solo es de mantener el equilibrio. A mí me va costando porque voy sosteniendo la cámara. Es más difícil para mí. Pero aquí la cipota casi se desmadra. Vale, dale. A ver si es cierto. Da la vuelta. Ay, no. Que ahorita uno como que así es niño. Miren, y por 3 dólares los 15 minutos para que ande ahí. Este, un rato divirtiéndose está bien. Allá, allá ven, ya casi se cae. Ya casi se cae. Ya casi se cae. Vamos a encontrarlo. Ay, 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 ay. No, me pegué a casi te caer. Mantener el equilibrio. A ver. Y aquí bien se puede andar un paseo por todo el centro histórico, miren. Y bien tranquilo, bien tranquilito, miren. Súper genial. Ay. Vivi, vivi, vivi. Casi, casi chocaba. Pues vamos. No, sí, la verdad que es muy buena opción, mi gente. Muy buena opción. Si usted puede subirse a esto, dele. Dele con todo. Ahí va, miren. Ahí voy acelerando. Y por aquí voy a frenar. Y listo. Vamos a probar la velocidad máxima, a ver qué tan rápida es. Me voy a venir desde allá para acá y vamos a probar el sistema de frenos también, porque yo me preocupo mucho por la seguridad de ustedes, mis hipotes y mis hipotas, así que vamos a ver si a alta velocidad frena súper bien y no me vengo a estrellar a la cámara. Preparate. A mis pies. Ahí viene, ahí viene. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Nah, voy a agarrar más impulso, espérate. Hoy sí. Se arrepintió. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, no. Funcionan, funciona. Me doblé el dedo gordito del pie, pero funciona. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le vamos a acercar el micrófono. ¿Primera vez en esto? Sí. ¿Primera vez? ¿Y quién se va a subir? ¿Quién la va a manejar? Una cada uno. ¿Una cada uno? A ver, ¿y usted? ¿Está nerviosa? Poquito. Poquito, a ver, quiero que me dé una demostración, a ver si la puede. A ver si no me caigo, porque nunca... Es fácil, es fácil. Nosotros también no nos habíamos subido y pudimos. Vaya, acelere, acelere. Vaya, ahí va, fácil. Vaya, mira, rapidito agarró la onda de ella. Sí, eso estoy viendo. Vamos a usted, vaya, dele a usted, a ver si es cierto. Felicidad. Acelere, acelere, acelere. Y se marchó. Y ahí viene, mire. Fácil va. De volado. ¡Uy, la señora! ¡Casi! ¿Está bonita la experiencia? Bonita, bonita la experiencia. ¿Recomienda? Recomiendo, sí. Ok, pues dele entonces a seguir ahí, al muchacho. Gracias. Bendiciones. Gracias, igualmente. El que no se aparte me lo llevo. El que no se aparte me lo llevo. Tío, cuidado. El que no se aparte me lo llevo. El que no se aparte me lo llevo. Y se nos acabó la peseta. ¡Uy, tío! Y aquí estamos ya. ¡Me fui de paso! Es que es bien difícil con una mano. Vaya, a ver, contame cómo estuvo la experiencia. Estuvo bien genial, la verdad. A mí me recordó a mi niñez cuando andaba en las escuelas. No, pero fíjense que yo no les miento. A mí de verdad me está doliendo el dedito. Me lo doblé. O sea, sí me quedó el dedo. Por inventor. Pero estuvo genial, la verdad. Nunca me había subido esas cosas. Y está muy bonita la experiencia. Un dato muy importante que me estaba comentando ella fuera de cámaras es que soporta hasta 200 libras. Es decir, una de esas escuelas soporta hasta ese peso. Pero no pueden ir dos personas en la misma escuelas. O sea, tendría una escuelas por persona. Y el peso máximo es 200 libras. Y prácticamente todos los días lo van a encontrar ahí, ¿verdad? Sí, todos los días. Así que anímense. Está bien bonita la experiencia. Una forma diferente de pasarla bien acá en el Centro Histórico. Incluso ahí mismo ustedes pueden adquirir su boleto para dar un paseo en el trencito que viene allá. Miren. Allá viene el trencito. Justo nos cayó como anillo al dedo en este video. Porque aquí viene ya. De dar el tour ya a regresar al punto de partida. O sea, miren, ahí mismo pueden adquirir los boletos y dar un paseo con su familia, con sus niños, con su pareja, con su novia, con su novio, con la querida. Con la otra, otra, otra querida, ¿va? Ajá. Pero lo importante es que se puedan divertir acá en el Centro Histórico y no solamente andar caminando, sino también disfrutar de ese tipo de atracciones que están acá. No, y también, y también si alquilan la bicicleta, pues aprovechan a hacer ejercicio. Ah, sí, porque hay bicicletas también ahí para adultos, para niños. Pero ahorita vamos a ir a buscar un cafecito, un cafecito. Bueno, miren, ya anduvimos caminando por toda la Plaza Libertad y no encontramos ni un café de carretón. ¿Qué se han hecho? Sí, este video, este video lo estamos grabando a eso de las 4.30 de la tarde. Ya es justo y necesario un cafecito, pero no hay. Bueno, vamos a buscar otras opciones. Y bueno, mis cipotes y cipotas, no encontramos cafecito, pero sí encontramos... Licuaditos. Licuaditos. El tuyo costó dos coras, ¿verdad? Sí, dos coras y es de leche con guineo. Leche con guineo, el mío me costó 1.75, pero miren qué tremendo licuado y es especial porque estoy a dieta, miren. Ay, sí se la quiere picar de fit el niño. No sé si ya se dieron cuenta, pero he bajado, he bajado unas libritas y es que ya me estaba apoyando a lo gordito, ¿verdad? Pero ya estamos a dieta y este licuado es sin azúcar, es de apio... Con naranja y piña. Está súper rico, la verdad. Está súper rico y andamos prohibiéndonos de cosas. No ando comiendo tantas cosas como antes, pero es un sacrificio. Ustedes vieron cómo está sufriendo. Estoy sufriendo, pero es un sacrificio que va a valer la pena por nuestra salud. Y espero que les haya gustado este video, mi gente. Sigamos al final. De este video y espero hayan disfrutado y pues ya vieron más opciones que podemos tomar acá en el centro histórico de nuestro querido Pulgancito. Así que vénganse a pasar una tarde amena con su familia. No solamente andar caminando, sino también ya les presentamos otra opción súper divertida para que la pasen bien en familia, con su pareja, con sus niños. Y por supuesto disfruten de la tranquilidad, seguridad, paz y un nuevo ambiente que se respira en nuestro querido El Salvador. No olviden dejar ese valioso y muy poderoso like. ¿Y si uno lo ha hecho? Suscríbanse al canal. Un abrazo virtual para todos. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bendiciones.